Se habría firmado un acuerdo entre los trabajadores del Estado que pertenecen a lo que son los sectores vinculados a la ley 1987 dentro de la administración central. El gobierno habría suscrito un acta compromiso para pasar la totalidad de estos empleados que se encuentran en situación de precariedad a planta. Mario Cárdenas estuvo presente allí, es uno de los delegados de la región cordillera por parte de ATE en esa mesa de acuerdo en la que estuvo también el ministro coordinador de Abinete, Marcial Paz. Estamos en contacto con Cárdenas. Buenas noches, no sé si nos estás escuchando. Mario, ¿cómo te va? ¿Estás allí? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas noches. Bueno, gracias. Sabemos que nos estaban aguardando para este llamado antes ya de regresar a la cordillera. ¿Qué detalles nos puedes brindar de este acta que se ha firmado, Mario? Bueno, esto se dio hoy en un contexto de una reunión que tuvimos acá en Garza con el secretario general de ATE-Chubú, con Guillermo Quiroga, todas las seccionales de ATE de la provincia, en la cual participé, mandatado por el secretario general de la seccional Esquel, de Félix González, que hoy no pudo venir porque tenían actividades allá en la zona de Esquel, digamos, ahí en el municipio de San Martín, de Rodamador Costa, porque hoy era el día municipal. Ahí hay personas para mandarle un saludo y un feliz día a todos los empleados municipales. Así que, bueno, en ese marco de esta reunión que hoy mantuvimos acá en ATE-Chubú, también se dio la reunión con el ministro coordinador Marcial Paz para firmar este acta de compromiso, este acuerdo. Bueno, es una decisión del gobernador y del gobierno de la provincia de terminar con la precarización laboral en el Estado provincial. Ahora, esto involucra a todos los trabajadores que están... ¿Cuáles son los límites de esto, digamos? ¿Cuáles son los trabajadores que sí están comprendidos? Digo, porque hay mucha gente que está esperando en una situación de precariedad, de planta transitoria, en fin. ¿Quiénes son para que se identifiquen? Sí, mira, en el principio sí, el acta dice de pasar primero todo lo que es contratados a una planta transitoria y después todo lo que está en planta transitoria, pasarlos directamente a planta permanente. Eso va a llevar un tiempo seguramente y el compromiso también que asume el gobierno y además en este caso ATE es ir pasando los expedientes para que se aceleren los pases de los compañeros porque esto es cuestión de que se aceleren los trámites administrativos para que vayas como sabemos. Mario, ¿cuál es el hecho político de esto? Quiero decir, no hay una fecha fija de que esto va a suceder. Para ustedes, ¿cuál es el hecho, el logro fundamental? El hecho político es un logro. Sí, es un logro. Es una lucha que viene sosteniendo ATE desde hace muchos años. Eso es un logro para ATE, digamos, a nivel provincial, es de que hay muchos trabajadores. Dentro del año 1987 hay trabajadores en muchos organismos. Claro. Los más conocidos que tenemos ahí en la zona izquierda, hay gente de ahí de Cipro Civil, de ahí en Monitoreo, todo el tema, también en Defensa Civil. O sea, son varios los organismos que tienen este tipo de planta, ¿no? De la ex-1987. La ex-1987, exactamente. Este es un logro del sindicato, del gremio, que en este caso se ha ido dando con la lucha, primero se ha mantenido y después también dejar claro que muchas veces hay logros que se van dando con la gestión y con el diálogo. Claro. Digamos, han habido muchas declaraciones de buena voluntad, pero en este caso lo que se consigue es la firma del gobierno en un acta. Este sería el sentido, ¿sí? Sí, eso es lo fundamental, el ministro coordinador de gabinete es el que se compromete en nombre del gobierno y lo que hay que rescatar acá es que está nuestro representante, Guillermo Quiroga, que es el secretario general de ATU, al que las seis seccionales hoy reconocen, y hoy también estábamos representantes de las seis seccionales presentes y hablando de la convicción del gobierno Quiroga. Bien. Y bueno, eso también es para rescatar porque es con quien los argentinos representan.